Bueno, y esta es una buena noticia para los trabajadores que van a elaborar el día de hoy, que es feriado, ¿no es cierto? Tenga en cuenta que podría recibir hasta tres remuneraciones siempre y cuando no tenga descanso en otra fecha. Así lo explico la Cámara de Comercio. Este miércoles primero de noviembre es feriado no laborable por la celebración del Día de Todos los Santos. Los trabajadores que laboren esta fecha podrán recibir hasta el triple de su remuneración diaria, informó la Cámara de Comercio de Lima. El laboralista del estudio Muñiz, César Puntriano, explicó cuáles son los pagos adicionales que recibirá un trabajador por laborar en feriado, siempre y cuando no tenga un descanso sustitutorio en otra fecha. Si trabaja, va a ganar un segundo pago más la sobretasa. Ya con eso tenemos tres, tres días de sueldo. Lo que ocurre es que el primer pago, el que corresponde al feriado, se va a recibir, insisto, así se trabaje o no, dentro de la remuneración mensual normal. Así, si una persona gana 1.200 soles al mes y trabaja el feriado sin descanso sustitutorio, recibirá 40 soles por su remuneración diaria normal, además de 40 soles por el día laborado, más una sobretasa de 100% por trabajar un día feriado. Pero, ¿qué sucede en caso que el trabajador labore el feriado, pero tenga un descanso compensatorio otro día? Imagínense que el empleador le diga que se puede tomar el viernes de descanso. En ese supuesto, el trabajador va a recibir su remuneración normal, los 40 soles por el feriado, a fin de mes. Después del 1 de noviembre, solo quedan dos feriados en el año 2017. El primero, el viernes 8 de diciembre, por el día de la Inmaculada Concepción. Y el último, el lunes 25 de diciembre, por Navidad. Finalmente, cabe recordar que el próximo año empezará con el feriado del 1 de enero y el día no laborable para el sector público del martes 2 de enero del 2018. Wilfredo Angulo, RPP Noticias. ¿Tenemos información en vivo? Sí, desde Chorrillos. Adelante.